Y en el día de ayer te mostrábamos las imágenes y también te contábamos lo que estaba ocurriendo por este tifón en China. Bueno, ahora lo mismo ocurrió, pero este mismo tifón en Japón. Fuertes lluvias y vientos que lamentablemente azotaron a todo el lugar. Es más, esto perjudicó también la electricidad, porque más de 200.000 hogares sufrieron la pérdida de electricidad por este fuerte tifón en Japón. Ahí estamos viendo las imágenes, estos fuertes vientos y lluvias. Se llenaron las carreteras también de escombros en la prefectura japonesa. Y los fuertes vientos y las grandes olas azotaban las costas de las islas el día miércoles. Como comentaba al principio, las líneas de electricidad también se vieron afectadas, porque de esta manera dejó sin electricidad más de 200.000 hogares el día miércoles por la mañana, cuando este poderoso tifón se acercaba a las islas del sureste del país. Esta tormenta golpeaba fuerte durante la temporada alta del turismo en verano, en la que este año el número de visitantes ha vuelto en los niveles previos a la pandemia. Se azota con frecuencia por tifones, lamentablemente, que son más generales más tardes en el año.